El día de hoy ¿Y qué es lo que usted piensa de todo esto? ¿De verdad piensa que sacarme de aquí será posible? Así es, esta vez estoy segura de que levantarán los cargos Ahora tenemos evidencia sólida de que usted no es culpable Con este tipo de evidencia es imposible que los jueces la vuelvan a rechazar No me malinterprete Aquí aprendí que no se puede estar seguro de nada En especial por las veces que nos han rechazado antes Está bien, entiendo Que las pruebas demuestran Que en realidad yo nunca quise que la señora Macide firmara el contrato Pero ¿Qué es lo que podemos hacer con el cargo de homicidio que tengo? Sobre que intenté matar a la señora No hay ninguna evidencia que diga que no trataba de hacerlo Sí, lo sé bien Y una vez que entiendan que todo en realidad fue una trampa Verán que no tiene ningún motivo para hacer eso Con eso será más fácil aclarar que eso también fue un error Y una vez que podamos demostrar que todo es parte de una conspiración en su contra Al juez le será fácil saber que es lo mismo y descartar el cargo Melek, por favor, confía en mí Estoy segura de que la vamos a sacar ahora Es la recta final No se rinda No se rinda